Me amaste, hasta luna sabe que aún me amas Vuela, vuela, por otro rojo ven y sueñas Señal, el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque el Señor se llaman un poco Paño, Ecuador, South America, everyone Paño, Ecuador, rose from Washington, see Día que viví tu plaza, quise elegirla y era un ojo en blanco Pues de tu vida nunca supe nada ¡Oh, madre, monja!